solamente se añade un poquito en la punta del frente del diente saludo mi gente buena noche espero que todos se encuentren bien en esta ocasión estamos haciendo lo de los dientes como que se llama el procedimiento más un blanqueamiento de dientes que había visto en un live había comentado lo que estamos utilizando que esto que está aquí son unas carillas que nos mandaron a hacer el dentista y le vamos a enseñar del antes y después mira por aquí tenemos las carillas que son estas que están y si no has ido a la página en facebook para que vaya a ver el vídeo te invito a que vayas mira estas son las carillas esto ellos te cogieron ellos me cogieron un molde de la boca esto tú lo pones con una cremita que ellos te dan para que el blanqueamiento de dientes comience a funcionar y queremos compartir esto con todos ustedes para que dan el testimonio antes y después siempre decimos que lo vamos a hacer y se hace un poco complicado pero en esta ocasión vamos a hacerlo ya mamá le añadió la crema te enseño unos visuales de cómo se añade la crema este para que veas cómo es que se hace todo el procedimiento y mamá va a comenzar a poner cero y estamos viendo nada solamente se añade un poquito en la punta del frente del diente y luego procede a poner cero entonces ahora tenemos a mamá aquí en el día uno en el día uno no te puedes perder como nos ponemos las carillas o el blanqueamiento de dientes este tratamiento que es tan excelente tenemos a mamá que se va a poner su placa ya puso la pasta en cada diente la menta frío y ya se puso la primera parte pero la segunda vamos a enseñar a la gente cómo es que se ve la el gel vamos a ver el gel a ver si puedo enfocar ve que cada cada carilla tiene sus puntitos eso es un gel vamos a ver está bien quedó bien esto tiene mi hijo mordura es un tamaño de mi diente ahí tiene la mordura y yo también tengo el mío ellos te lo dan en una cajita como ésta como ésta y aquí tú echarla de esto y ahora me lavar la boca voy a hacer todo el procedimiento y yo también me lo voy a poner para que tú puedas ver cómo es que se ponen cómo es que quedan ya mamá se los puso ahora no se lo puede quitar toda la noche durmiendo con eso en la mañana se lava los dientes dicen que quiere un poquito de sensibilidad esas cositas eso hay que tener mucho cuidado con eso para pasarla bien trae dos jeringuillas pasamos aquí para que ellos ven las jeringuillas esta es una de las jeringuillas que trae en este formato y esto es lo que se echa en cada puntada yo también voy a laverme la boca voy a ponerme los míos y también te voy a enseñar cómo es el procedimiento saludo mi gente que vamos a hacer en esta ocasión ya yo me di un bañito ya me pasé mi hilo mental ya me lavé los dientes en esta ocasión vamos a estar preparando mi carilla ya mamá tiene la suya vamos a ver a mamá cómo le va mamá cómo te sientes realmente no parece que tiene nada puesto por lo menos en el vídeo siento que se me mueven los dientes hasta que me lo estaba buscando para atrás no se nota tengo la moda los indicios estaba loca porque llegar este momento pero nosotros vamos a ponerlo nuestra parte esperamos que blanqueen vamos a ver mi gente este este va a ser el blog de cómo nos blanqueamos los dientes bueno mi gente yo no tengo una bolsa de esta índole no dan una partida sensitive parece para el dolor y aquí tenemos un cepillo de dientes pero por acá hay disculpas me quedó también tienen un hilo dental excelente mi abuela siempre me dijo lavar los dientes usa hilo dental y aquí estamos entonces miren el kit este es el kit del blanqueamiento aquí pueden ver que tiene mi nombre esto me imagino que todo esto fue por este pues por haber cogido todo el servicio en una jeringuilla es una jeringuilla de esta índole miren la que bonita miren las aquí estas son las carillas con la moldura de mis dientes todos estos con la moldura de tus dientes ya mamá te enseño cómo es que se aplican ahora simplemente vamos a añadir eso le añade solamente una gotita en cada diente y vamos a proceder a ponernos las ya me dijo que tiene que ver estas primeras dos muelas que son las grandes no van para aquí para acá realmente se añade un poquito un puntito miren te tengo las carillas red y me lo voy a poner la parte de abajo ya tienes su su lugar su la el líquido el líquido que se utiliza para el blanqueamiento puesto ella me dijo que esto es algo de todos los días hacerlo un día sí un día no ya no lavamos la boca estamos rey y me la voy a poner si puedo enfocarte por aquí para que puedas ver en su líquido puesto y pretende ponerlo lo que está haciendo automáticamente como los dientes ahora voy a ponerme la parte de arriba mira ya también le eche el producto tiene como un sabor a menta aquí están puestos ella me dijo que si me lo pongo mucho en la encía me puede arder y ya se fue a la encía traté de sacarlo y no sale hay que esperar ay dios mío ya nos tiramos una foto y ustedes vieron cómo es este ya me dijo que se caía en la encía puede arder un poco y pagarle joder aquí calla en la encía mi mujer dice que el que tiene miedo le pasan las cosas espero que no pase nada mi gente este nada hay señal pero creo que recuerda suscribirte darle like dale echear y compartir el vídeo la doctora me dijo eso eso la sensibilidad en los dientes pero maldita sea estando sensibilidad no ha corrido pero de momento quizás si me duermo me entiende pues uno no pero para estar ahí en la sala y eso quizás como no está hablando por eso es que te dicen para dormir cuando tú estás durmiendo te pones eso y está puesta si te molesta mucho quítatelo de verdad tampoco vas a sufrir solamente me duele cuando me río tenemos un dolor es una de entera una entera rara solamente me da entera cuando me río no sé yo veo que esto sigue dando entera bueno qué pasa es que te entre el viento en los no ahora en la boca porque te dicen para dormir esto es ok buenas noches y está puesta ya tienes que haber tomado agua no te tomé agua con esto me imagino que se te mete el agua por ahí muchachos y te de congelar hasta la vida no lo puedo quitar y tú puedes molde yo no puedo molde el comento veis te molesta mucho no quítatelo te lo vas a quitar en serio pero la base de la boca entonces no tengo una pasta en la boca no vete se pilla te vete con la sensi ti me dice píate con la sensi ti vete pues se despreció blanquillo no debe tampoco tú vas a sufrir tampoco tú vas a sufrir tienes que tener cuidado que mañana es que tú tienes más propenso a sensitividad tú eres más propenso a ella me lo dijo hay gente que bueno a mí bien poquito así de momento pero lo puedo tolerar pero tú no también pero yo siento como un correntazo así que pasa uy no no yo no sabe como que de momento para usted un poquitito me lo hubiera quitado en eso es la boca me dice pilla te enjuagate ay mira no me asustó maldición el blazing pero tuve que quitarme está dando humo de entera gente un poquito de entera por esta área ay no que yo no mañana me da miedo entonces que a mí me cuento toda la noche y mañana este delirio pues yo estás tolerando hasta ahora quizás yo soy muy pendejo no es que no tengo dolor entiendo tampoco yo no es que de momento yo estoy aguantando un dolor no es que de momento pasaba un como un campo magnético ajá tú también sientes eso pero viene un poco y poquito yo estaba sintiendo eso acá atrás aquí lo sentí de momento no es permanente entiende yo sigo con los míos vamos a ver hasta cuándo pero yo vuelvo el intento mañana así poco a poco pues poco a poco a ver intenta ponértelo y dormiste es que tú estás bien difícil para dormir te supone que yo te los ponga y rápido te empiezas a dormir para que para que no te des cuenta de esa dentera vamos a el tatí de conejillo de india pero blanquearon algo era yo tengo los míos puestos ya se me fue la corriente eso pero blanquearon algo si no me los hago olvídate para el carajo todo eso no te da de enter hacértelo no sé hay que ver con el doctor y entonces es una sensación extraña porque todavía la siento bien poquito pero es una sensación como que es como si el diente estuviese ahí y es como que si pasara así como que otra vez bueno nos vemos hablamos en árabe te lo voy a decir en árabe hablamos ama es una dentera no te lo voy a decir en árabe 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 no te lo voy a decir en árabe